El conductor de arriba mi gente, Alejandro El Borrego Sarabia, se casó finalmente durante este fin de semana y le traemos todos los detalles en Famarazzi. También busque en el Facebook de la prensa gráfica la dinámica para ganarse entradas al 90's Pop Tour de este próximo viernes. Iniciamos Famarazzi con estos tres reconocidos presentadores. Valta Verdugo, Kerim Handal y Larisa Vega, quienes nos han dejado intrigados. Solo dicen que se han unido por una buena causa y que pronto informarán que están tramando. La presentadora del programa Buena Onda de Canal 33, Liz Pleites, se graduó de abogada este fin de semana. Recordemos que Liz perdió trágicamente a sus padres hace algunos días en un accidente de una avioneta en el volcán de San Salvador. Ella dedicó este logro académico a sus queridos padres. La diputada Milena Mayorga sorprendió en sus redes sociales al demostrar que es una mujer que no le teme a nada. Compartió este video donde asegura estar preparada para autodefenderse y lo hizo con una demostración de tiro con una pistola. ¿Marieliza Parker golpeó a una de sus compañeras? Pues no, se trata de una demostración posada de boxeo en el programa En Vivo con. Aquí vemos cómo María Elisa simula darle un golpe a su amiga y compañera Gamila Enríquez. Todo fue posado y nadie resultó lastimado. Y se casó por el civil el conductor Alejandro El Borrego Sarabia de Canal 21, en una ceremonia muy sencilla en el pintoresco Panchimalco. El Borrego y su ahora esposa, la cantante Nadia Maltés, unieron sus vidas para siempre y todavía falta la ceremonia religiosa. Les deseamos desde aquí muchísimas felicitaciones. Desde aquí nuevamente les mandamos un gran saludo a los nuevos esposos Sarabia. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice. Yo se los recomiendo y no se olviden también participar en la dinámica para boletos del 90's Pop Tour. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.